Vamos con la editorial de Pamela Cerveira. Nada más que empiece voy a hacer el quitarrisas y aplausos. ¿Otra vez? Sí. Félix Salgado Macedonio. ¡Ah, ya! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chole! Bueno, va, les cuento. ¿Qué abusó? Ya vieron que Dizque durmió a las afueras del INE. Y luego marchó hasta el Tribunal Electoral y regresen a mi candidatura. Ya no debe existir. O sea, podrá sacar este proceso, pero ya no debe existir. Se refiere al INE. Y retomo las palabras de Jaina Pereira. No se les olvide que todo este show es para defender a un señor que tiene deninces por violación. Ayer, en medio de su manifestación, Yuridia Sierra pudo entrevistarlo. Y esto fue lo que le dijo. Exactamente qué es lo que estás protestando. Porque tú, al igual que otros tantos candidatos y candidatas de todos los partidos políticos, pues fueron impedidos de competir por no haber cumplido con lo que marca el reglamento electoral respecto a tus gastos de pre-campaña. En ningún momento fui precandidato y no hay documento que pruebe lo contrario. ¿Ah no, Félix? Nosotros tenemos otros datos. Paisanas y paisanos de Guerrero. Hoy, 4 de diciembre del año 2020, he quedado legalmente registrado como precandidato al gobierno del Estado de Guerrero por mi partido Morena. ¡Ah, no que no! Es una mentira piadosa. Es una mentira... A ver, oigan, no es como que tuvimos que buscar en los archivos de, no sé, la CIA. O sea, el video está publicado en su página verificada de Facebook. ¿Ese es el descaro que defiende Mario Delgado? ¿Ese es el personaje por el que vale la pena gritar el discurso de ¡Desaparezcan al organismo autónomo que celebra las elecciones por ese hombre? ¿Esa es la honestidad valiente? Bueno, de valientes sí me queda, que son muy valientes. Y luego, este tema que es muy importante. Y no se les debe escapar porque nos importa a todos, ¿eh? A ver, todos los que tengan un teléfono celular, o sea, según el Inegi, 86.5 millones de personas en nuestro país. Sobre todo si su teléfono es de prepago, que seguramente son la mayoría. Esto porque fue aprobado en comisiones del Senado un dictamen, al que todavía le falta que llegara al Pleno, pero que viene de la Cámara de Diputados, sobre la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. ¡Qué bonito nombre! ¡Hombre! ¡Contexto! No es la primera vez que hacen esto. O lo intentan. Seguramente se acuerdan que Felipe Calderón había creado ya el suyo. Te metías a una página, ponías tu número de teléfono y un CURP. La verdad es que cualquier CURP. Y ya quedaba registrado. De hecho, yo registré en aquel momento mi número de celular con el CURP de Felipe Calderón. Ahora entiendo por qué me hablan con tantas mentadas. ¡Ay! ¡Espera, espera! Bueno. No, número equivocado. No, no, no. No, o sea, ya sé qué les debe, pero les juro que este no es el número. No, qué Margarita, ni qué ocho cuartos. En aquel entonces, el registro se llamaba el RENAUT. Y no solo poca gente se registró o se registró con otros datos. Habían paros de las empresas para no llevar a cabo ese registro. Y luego, qué sorpresa, que la base de datos la andaban vendiendo en 500 pesos en Internet. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Pero finalmente el INAI ordenó que lo desaparecieran. Y ahora regresa este intento con la excusa de que muchos delitos se cometen con teléfonos de prepago y no se tiene la identidad de quien los usa, especialmente la extorsión. Nada más que en esta ocasión lo que quieren, o sea, los datos que van a recabar es pues el número telefónico, fecha y hora de activación, nombre completo, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía, CURP y datos biométricos del usuario como su huella digital. No queda ahí. Las compañías tendrían dos años para hacer el registro de todas sus líneas. Ya vimos, 85 millones de líneas más o menos. Y los usuarios, todos, presentarnos con el que nos da el servicio para entregarles la documentación. Y si no, pues la línea sería cancelada. A ver, a ver. Les decía. Hola, mi teléfono. La excusa es atrapar a los delincuentes en el país. En el país en el que hay más del 90% de impunidad. Este video que les voy a mostrar es de hace unos días en la colonia Santa María de la Rivera. Vean esta chava. Está por entrar a su casa y el gandallita que le roba el celular. Ella, valiente, se fue atrás de él. El asaltante se fue a meter a su casa. A su casa suya de él. Se llama Alfredo. A la suya de él. O de ella. Se llama Alfredo. Los vecinos lo identificaron. Se tiene el video, su nombre y su dirección. O sea, nada más nos faltarían las huellas digitales para armar el registro. Hagamos apuestas. ¿Creen que lo agarren? No, sí, 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 sí. Por supuesto que no. O sea, ¿cuántas personas que han denunciado el robo celular les han regresado el celular? Para nada. De nada sirven las herramientas que van a crear. Si lo de abajo, o sea, el sistema de justicia no sirve desde hace mucho tiempo. Y ojo, eh, aquellos, esta frase es básica, préndansela, aquellos que están dispuestos a ceder privacidad por un asunto de seguridad, terminan no obteniendo ninguna de las dos.